¡Qué gusto! Pues sí, esta les aseguro que será una gran noche. Les tengo un invitado, ¿qué les digo? Porque vamos a hablar de un tema muy importante. ¿De qué estoy hablando? De la estupidez, amigos. Le agradezco mucho que me invite esta noche a participar con toda la gente aquí reunida, que yo con todo gusto, con todo beneplácito, les explico lo que quieran, Lupita. Ya sabe que yo soy un hombre entregado a la divulgación, putuoso. Para eso he llamado al canciller, Marcelo Ebrard. Ya ve que se aconjolí de todos los moles. Yo dije, hermano, vente a este mole y, por favor, Chelito, ¿dónde estás, Chelito? ¡Qué emoción! ¿Qué tal? Aquí al secretario. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias, doctor López Pastel. Es usted una dulzura, el más dulce de todos los epilomeólogos. De verdad, es un encanto. Luego le paso una receta de un pastel de plátano vegano, sin leche, sin nada de azúcar. Increíble, ¿eh? Luego se la paso. Me la pasa, por favor, pero sí tiene que ser sin azúcar. ¿Cómo se transmite el COVID? Achú. ¿Cómo se transmite el COVID? Achú, por favor, todas las personas que nos están observando, háganlo conmigo. ¿Cómo se transmite el COVID? Achú. ¿Pero qué vamos a hacer para frenar la curva? La primera cuestión, Lupita, lo que vamos a hacer es sexual. Soy la doctora Yolanda Jones, psiquiatra, psicoterapeuta sexual, cognitiva, conductual, y el orgasmo dialéctico, sistémico, con un doctorado, el entrenamiento, el clítoris personal, ¿verdad? Sí, doctor Pastel, yo quisiera saber si ya se tienen definidos los síntomas y si ya están definidos los síntomas, si los pudieran... Por cierto, qué guapo está el canciller Chelito Ebrard, guapísimo, se parece a Clark Kent... Ay, perdón, perdón.